hola amigos soy su amiga mariluna y te doy la bienvenida a este canal donde todas las semanas estoy subiendo vídeos con el fin número uno de ayudarles a resolver algunos problemas que suceden en el cultivo de nuestras suculentas antes que nada te invito a suscribirte al canal dejar un like hacer algún comentario y no olvides activar tu campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo muy bien ahora sí comencemos les cuento que yo me dedico a rescatar suculentas así gana experiencia en cultivo pruebo una y otra cosa para poder recuperar y de pasada pues consigo suculentas a precios módicos así conseguí este pachifito es de la variedad gracioso y pues así estaba cuando la compré no estaba tan mal tenía las raíces bien el tallo lo que le faltaba pues era mucho cuidado un mejor riego ya que estaba un poco deshidratada las hojitas estaban chupaditas muchísima iluminación sol directo además que un par de hojas estaban así que las usé para tratar de reproducirlas pero éstas no prosperaron lamentablemente no tenía pruina ya que aquí donde las consigo tienen la pésima costumbre de coger un balde sumergir a la pobre suculenta en agua clorada ni siquiera reposada y no es que sumerjan solamente la maceta sino todo si todo suculenta y todo y pues que mientras más se demoran en venderlas la suculenta de cetiola les les quitan la pruina con este les entra hongo pulgón etcétera etcétera o dirán ustedes donde los compras se preguntará pues en los mercados y aquí donde yo vivo por los mercados son espacios con el techo de muy poca iluminación claro que también se pueden comprar en viver creadores de suculentas por internet etcétera pero pues son suculentas bien cuidadas y por lo tanto cuestan un poco más o bastante más diría yo por ejemplo esta pachufito la conseguí en tres soles de aproximadamente poco menos de un dólar pero una en buenas condiciones costaría aproximadamente tres a cuatro dólares dependiendo si es vivero o cultivadores especializadas en suculentas ahora les contaré cómo la recupere primero hay que cambiar totalmente el sustrato no siempre ya pero en esta ocasión si tenía que cambiar el sustrato ya que tenía un sustrato que no adrenaba estaba muy apelmazado muy apretado segundo revise de los raíces para plantarla en el nuevo sustrato estaban bien algunas estaban secas así que las quite pero en general estaban bien pero de continuar con ese sustrato iban a ahorcarse las raíces o tal vez la intersección entre el tallo y las raíces iban a ahorcarse y con el tiempo solito se iba a decapitar tercero la iluminación las puse por dos semanas a full iluminación pero no a sol directo para evitar que se queme le daba el sol de la tarde el sol que se está escondiendo por unos más o menos 30 minutos y ya terminaba de ocultarse el sol luego a sol de las mañanas de 6 a 11 aproximadamente luego resolana o filtrada y así se ha mantenido unas cinco horas de sol directo y el resto a full iluminación en cuanto al riego la riego una vez a la semana ya que tiende la pudrición así que hay que tener cuidado de no ahogar a la suculenta y no dejarla mucho tiempo seca ya que no van a estar tan gorditas sus hojitas como a nosotros nos gustaría por último algo clave pues es la paciencia el amor la dedicación y sobre todo la perseverancia perseverancia ya que esta suculenta es de un lento crecimiento ahora lo que yo quiero darles a conocer en los cuidados generales de este pachefito ya que generalmente la mayoría compra una suculenta en muy buen estado y es mejor conocer a nivel global los cuidados de esta suculenta pero antes quiero mostrarles cómo está actualmente nuestra suculenta como pueden ver ya está casi al 100% recuperada ha crecido muy bien ya la parte de arriba tiene mucha más concentración de pruina inclusive y ya tiene dos suelos que están en pleno desarrollo así que eso es lo que obtenemos con paciencia dedicación sobre todo saber el tipo de cuidados que cada suculenta requiere bien su nombre es un pachefito un bracteosum como ya les dije pertenece a la familia crasulacea es de origen mexicano un saludo para mis amigos mexicanos que sé que me están viendo en cuanto a esta planta es una suculenta que hace tallos cortos de hojas pequeñas y muy carnositas y redondeadas pero alargadas que parecen bombones o marshmallows su color es gris azulado lleno de pruina tiende a tener un rosado tenue cuando recibe un sol intenso en cuanto a su floración esta florea a inicios y mediados de la primavera en cuanto a iluminación como les había dicho estos requieren bastante iluminación y aguantan muy bien el sol directo y lo que sí tenemos que cuidar es el sol del mediodía que no le dé porque es demasiado fuerte y lo podemos quemar en cuanto al riego debe ser moderados como les dije tienden a la pudrición esto es en cuestión de primavera verano otoño pero en cuanto a invierno deberíamos de procurar no regarlas ya que éstas también entran en un periodo de invernación recuerden que sus hojitas son gorditas lo que les permite almacenar gran cantidad de agua por eso es que no necesitan mucho riego ahora hay que hay que manipularlas con precaución ya que sus hojas se desprenden rápido en cuanto al abono hay que ponerlas de preferencia en primavera y otra vez en otoño muy poco ya que las suculentas no necesitan tanta tanto abono el el que yo uso es el humus de lombriz en cuanto al clima no resiste bien el frío necesita que se la proteja resiste entre los 12 a los 30 grados que más en cuanto a reproducción vamos a poderla reproducir por esquejes de tallo también por hijuelos y obvio por sus hojitas en cuanto al sustrato es tiene que tener un buen sustrato con un buen drenaje pueden usar cualquiera que ustedes mismos hagan lo que debería de ser es que sea de buen drenaje o también pueden comprarlo ya hecho en los problemas más comunes que tenemos en estas plantas en cuanto a plagas pues podría ser los hongos nos afecta el hongo en la cochinilla yo estoy aburrida de la cochinilla que siempre anda metiéndose en mis suculentas y tener mucho cuidado creo que no se cuántas veces voy a repetir pero tener mucho cuidado con la pudrición porque son fáciles de que se pudra en esos serían los cuidados a nivel general de este pachifitum bracteoso bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si es así por favor no olviden dejar su like compartir este vídeo si es que consideran que es bueno suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones una vez más para que youtube les avise cuando suba de nuevo otro vídeo cuídense mucho los quiero somos poquitos por ahora pero espero ganarme más y más suscriptores para así poder ayudar a más y más personas déjame en comentarios si tienes esta variedad de pachifitum qué te parece cómo la cuidas tú si te da resultado o no en fin cuéntame tus dudas estoy presta a contestar cualquiera de tus dudas también puedes ubicarme en facebook y también ahora estamos en instagram publicando poco a poco nuestras suculentas y las recuperaciones que hemos logrado hacer hasta ahora muchas gracias me despido bye bye chicos